Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther, espero que todos estéis muy bien y os doy la bienvenida esta noche a la lectura especial semanal de Tauro. Escuchadla si tenéis a Tauro como signo solar ascendente lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, y lo sabréis todos, lo aseguro, con todo tipo de detalles o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi email que están en mi caja de descripción contándome todo lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque amigos, la magia sí existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Tauro, empecemos. ¿Quién es esta persona para ti? ¿En quién piensas? ¿Qué podría suceder si volviéseis a veros? Tauro, es una persona de tu pasado, de tu presente o que puedas conocer en tu futuro. Sepamos si hay reflexiones, pensamientos con el ermitaño, si alguien ha llorado tanto, si quiere diversión o un contrato a lo grande porque tú eres el Papa y a ti hay que escucharte, Tauro. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas sintiendo amor para saber qué sucederá, qué siente y cómo poder manifestarlo. Tauro. Muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes, tantísimo cariño. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y recordad que todos aquellos que os unáis al canal como miembros nivel magia tenéis un ritual con un ángel para pedir algo que vosotros creáis que es imposible. Confiad en ellos. Voy a compartir el amuleto de San Gabriel y de un ángel de la reconciliación. Ese ritual para volver con alguien también lo tenéis. Haré todo lo posible. Rituales específicos de amor. Este mes de julio. Estoy pensando con quién y para qué. Hay muchos fines. Cada uno de los ángeles y arcángeles ya os he dicho que tienen diferentes misiones. Y ahora sí, Tauro, vamos a empezar. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y arcángeles, para vosotros, Tauro, para que me den luz, verdad y justicia. La unión que estáis buscando o algún sueño material. Tauro, ¿qué es lo que siente esta persona por vosotros y qué quiere decirnos? Tauro, ha tratado de salir un caballero de bastos y ahora el as de bastos. Hay un próximo encuentro sensual, Tauro. ¿Qué es lo que siente? Amigos, las almas y llamas. Tauro, la emperatriz. ¿Sabéis que puede haber un posible embarazo, amigos? Unas de bastos y una emperatriz. Para quienes queráis tener hijos o los estéis buscando. Hay una conexión muy especial. Tauro. ¿Qué más, amigos? Esto que acaba de suceder. Tenemos el aprendizaje. Mira de esto. Almas y llamas. Una nébulosa en el espacio. Las almas se parecen. Son energías. ¿Qué acaba de suceder? Que los dos os estáis buscando, Tauro. Y vais a encontraros. La emperatriz, número 3. Libra, Tauro, Venus. Arcano mayor, número 4. Aries, el emperador. Aquí tengo una pareja. Un as de bastos. Aries, Leo y Sagitario. Quiero dormir contigo. Tauro, no solo te vas a encontrar con esta persona, amigos. Hay un gran desespero por alguien. Vosotros lo sabéis. Tenemos los roles de las almas y llamas. Quiero que te comportes como la emperatriz. Ya sabéis, dulces, apasionados. Y también, amigos, vais a coquetear esta vez, Tauro, con tu persona. O ya lo hacéis. Algunos sois pareja, amigos. Solo tenemos que ver cómo se encuentran estas cartas. Uno mirando al otro. Vamos a colocar a Aries, la emperatriz. Libra y Tauro. Aprendizaje. No podemos tratar las relaciones o conexiones de almas y llamas como una relación kármica. No es excesivamente lo que más me guste ponerle un nombre. Hay relaciones que sirven para aprender. Otras sirven para vivir, amigos. Para vivir eternamente. Y esta persona, Tauro, ya está en tu vida. Seguro que la conoces. Y la primera carta, como esa chispa de la creación de las Sebastos, os va a decir también que confiéis en la intuición. Acercaos a esta persona. Flirtead con ella, Tauro. Si es que podéis, amigos. Cuando os digo coquetear, se sobreentiende que podéis hacerlo. Espero que esta persona esté libre y que se sienta a gusto con vosotros. El aprendizaje va a ser continuo. No es solo coger unos libros o unos vídeos, sino eterno. Escribe tu historia. ¿Lo has hecho, Tauro? ¿O solamente lees a otros? Algunos habéis ido más lejos. No estoy hablando mágicamente, sino habéis buscado diferentes vídeos en YouTube para entender lo que os pasa. Porque sentís esta atracción, porque no podéis dejar de pensar en esta persona. Tauro, vamos a colocar Aries, Leo y Sagitario. Ahora estoy más intrigada. ¿Qué nos dirán? Tauro, ¿qué es lo que siente? Es seis de espadas. Para algunos es una segunda oportunidad. De amor. Puede que hayáis tenido otra relación, otro matrimonio. O que lo tengáis en este momento. Quiero que lo adaptéis cada uno a vuestra situación. Tauro, ¿qué es lo que siente esta persona por vosotros? ¿Y qué necesita deciros? Vamos a hacer las cosas de otra manera. Mejor, con el seis de espadas. ¿Qué siente esta persona por vosotros? Tauro, el paje de espadas. ¿Hay alguien vigilando tus movimientos? ¿O qué podrías hacer? Respecto a la relación o lo que sientes. Tauro, tenemos a alguien muy codicioso. ¿Qué es lo que siente? Amigos, esta persona nos quiere dejar marchar. Necesita utilizar su inteligencia con este paje de espadas y cortar esto. Cuatro de pentáculos. No os estoy hablando de ahorros, Tauro. El dinero. Mirad cómo se pone tu persona. Se infla. Cinco de bastos. Marte, Leo y Saturno. ¿Qué posiciones? Porque son conflictivas aquí. Alguien se aparta del mundo, lo veis. Se encierra con sus monedas, con lo que siente por ti. Y además, puede tener ciertas palabras con otro. O que algo que tú digas le siente mal. Tauro, vamos a dejar esto atrás. Hay que vivir. Paja de espadas. Acuario, Libra y Géminis. Mirad qué intriga tiene con vosotros. ¿Estáis mirando sus redes sociales? No quiero, Tauro. Que respondas o que te fijes si tu persona aparece en unas fotos o le habla a otras personas. También hay posesión mucha. Es una persona celosa, amigos. Vamos a colocar Capricornio y Leo aquí. Que no me quiten lo que es mío y voy a luchar por ello. ¿Entiendes, Tauro? Este personaje se puede mover. Hay mucho dinero aquí. Y si tengo que pelear, lo haré. Defiendo mis posiciones, pertenencias. Pareciera que esta persona solo te quiere para él o para ella. ¿Qué más? ¿Qué es lo que siente? Esta persona por vosotros. ¿Y qué nos quiere decir esta noche, Tauro? ¿Qué es lo que siente? San Rafael, San Miguel, Metatrón. Iluminadnos para Tauro. ¿Qué es lo que siente? Tauro. Hay bendiciones que están llegando. ¿Sabéis que alguien también quiere que tú des pasos para que esta relación sea posible? Tres, seis de bastos. Estamos hablando de viajes y algunos van a ser bastante largos. Tauro. ¿Qué es lo que siente? ¿Qué más siente? San Rafael, San Miguel, Metatrón. Es temperamental, él o ella, es temperamental, él o ella. Y además tiene una estrategia. Y además tiene una estrategia, si no lo veis, estas tres piezas de ajedrez. Es muy inteligente y con carácter. Tauro. ¿Qué es lo que siente esta persona por vosotros? ¿Y qué quiere decirnos esta noche, guías? San Rafael, San Miguel, Metatrón, amigos. Tenemos aquí muchas cartas. Tauro. Vamos a sacar tres cartas más. ¿Qué es lo que siente? Amigos. Familia, la alta sacerdotisa, ¿qué está escondiendo? Tauro. ¿Qué es lo que siente por vosotros? Guías. Iluminadnos para Tauro. Vamos a sacar estas tres cartas. ¿Qué más siente? Siete de pentáculos. Le preocupa también el dinero y tener lo suficiente. Tauro. Un gran trabajador con el siete de pentáculos que precisamente eres tú, el loco. Hay una nueva partida, amigos. Estáis en muchas cartas vosotros. Tauro. Tenemos a San Miguel, vais a escucharle. Un caballero de copas y la estrella. Hay buen camino. Pero ya os he dicho que la codicia no es positiva. Si tener dinero es importante, ¿no lo veis aquí? Entonces no podríamos tener nada. Tú estás en el siete de pentáculos, Tauro. Vas a seguir trabajando y cosechando, no con codicia. Cuando hay tanta codicia, nos resulta muy difícil movernos. Nos engrandecemos tanto que esto puede parecer un ego. El sol, el loco, son liberaciones aquí. Hasta con el seis de bastos. Leo. Eso se deja atrás, Tauro. Esto no debe de ser conveniente. Sino esperanzador e ilusionador. Con ilusión. La estrella, número 17. Tenemos a una persona que va a marcar el rumbo de tu vida, aunque ya lo hizo. Yo estoy fijando también en las almas, las llamas, esa pareja. Tú también eres esta persona, Tauro. El rey de pentáculos. Para ti hay grandeza. Suficiente dinero y más. Si avanzas en este nuevo capítulo de tu vida. Trabajo y constancia para mantener a los tuyos como este rey. El loco. Mirad, la aventura, el viaje de la vida es eterno. En el seis de espadas, los tuyos, tu pareja. Esta persona se subirá a este barco, dejando atrás lo que fueron los restos. Con el seis de espadas hay seses. No hace falta que salgan los enamorados. Elecciones y sacrificios. ¿Qué haría yo, amigos? Inmediatamente. Liberarme de los conflictos y del sentimiento de la pertenencia o de la posesión por las cosas y las personas. No os olvidéis que en esta moneda también está el alma. ¿La veis aquí? Una estrella de cinco puntas. Un pentagrama, Tauro. Voy a decirte esto. Dibuja en un papel un pentáculo. Es un círculo y esta estrella. Es un amuleto que os va a traer mucha suerte y abundancia. Y también se utiliza para la protección. Avanza con el seis de espadas. El loco. Sin riesgos. No hay avances. Acuario. San Miguel. Comunícate con esta persona. Tauro. Caballero de copas. Acuario y Pisces. Tengo una noticia importante que darte. Esto he estado mirando sobre nosotros. Con el sol y la estrella. Alguien. No solamente viene a tu vida. Vas a tener un viaje espectacular, Tauro. ¿Qué tienes que dejar ir? Hay una pareja, amigos. No necesito que salga seis veces la emperatriz. Tauro. Y por supuesto tenemos aquí la figura del emperador muy centrada con Aries. Amigos, yo también os siento en vosotros esta vez. Con el rey de pentáculos, energías muy masculinas. Tauro. Recibe tus tres bendiciones con Aries. Espera que este barco llegue. Súbete a él y con tu familia a bordo. Y con la persona que tú amas, que puede ser un gran caballero de copas. Lleva el amuleto de San Miguel, que te ayudará a darte confianza y mejorar la comunicación. Tauro. Quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados. ¿Quién es esta persona para vosotros? ¿Y qué deseáis? Activa la campanita, suscribíos, poned un like y nos veremos en las siguientes lecturas. Y que así sea para vosotros. Llevo por bandera la ilusión de los niños con la carta del sol. Puede ocurrir este verano. Te amo, amigos. Los niños sí hablan. No son estrategas. Aunque tu persona y tú podéis estar aquí. Esperándoos mutuamente para encontraros. Y subiros a este bote. Que así sea, Tauro. Bendiciones y feliz semana.